¡Atención! Asiste este 24 y 25 de agosto a la macroventa Kenworth. Más de 70 tractocamiones al mejor precio. Modelos semi nuevos en excelentes condiciones. Contamos con planes de financiamiento. Informes al 5544242020 o en todoensubastas.com.mx. ¡No lo olvides! 24 y 25 de agosto macroventa Kenworth. Obtén tu tractocamión al mejor precio. 5544242020